Entre las sendas del monte Trapito de nube oscura Desplegándose en el aire Va la sombra de la viuda La dibuja el refusino La enoja el pelo más lluvia Por su domocia plena El de la voz corajuda El de aviloso llenaba De cerroso de su cintura Pena por el ruido solo Difunto y sin sepultura Noche de las torenadas Las noches al revés Las brujas De repente se verá y mirá Trapito de nube oscura Andan en el monte llorando Lágrimas de mi mar Lágrimas de mi mar Lágrimas de mi mar Lágrimas de mi mar El fondo de la laguna Lágrimas de mi mar Lágrimas de mi mar Lágrimas de mi mar Lágrimas de mi mar Se le asusta Le clava en medio del ocho Mismo que garras las uñas Noche de las condenadas Noche barra de las brujas Desplegamos en el aire Trapito de nube oscura Andan en el monte llorando Lágrimas de mi mar 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 Gracias por ver el video.